Mi monopolio clarín, se desbarranca señor mañeto, aletarguemos el fin, no devolvamos aún los nietos. Resolución que fue pedida y hermoso fallo a medida, lo dilatamos otra vez, es la ventaja de ser parte y de ser juez, lo es juez. Empieza junio, termina mayo, te regalé un bochornoso fallo, en los comicios quiero ser winner y no me armaste ni un Alfonso Biner. Estamos Patrick y lo dijo Artemio, me consoló en Brasil el autopremio. Buenas jugadas la de Brasilia y cruzar las muestras con pocas familias. Muy bien sabemos que esas muestras incompatibles serán con las nuestras. High Definition quiero TN y en cambio Lola muestra de ADN. Hemos comprado a Jorge Lanata, llamado injustamente Papá Nata. Papá Nata. Y su columna en todo noticias, y con cinismo habló de la justicia. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo, el principal problema de Argentina es la justicia, no es la economía, no es la política. Que insoportable es Pablo Yonto, no me acepto un suculento monto. Hay que inventarse otro bloqueo, y acto seguido un nuevo video. Ese es un tema para pensarlo, detesto al pen y quiero mucho hacerlo. Nuestro dualdista Claudio Izaguirre, revaloriza a tu ex Aguirre.